Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta. Qué obstinado. El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta. Y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba. Y a pesar de eso, mató a todos. Menos a nosotros, también mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción, porque temía que naciera el legendario Super Saiyajin, el Obligo Tala. Eso siempre lo dice. ¡Vegueta! ¡Vegueta! Por favor, elimina a Freezer. Por favor, matalo con tus manos de Saiyajin. Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta, que obstinado. El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta. Y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba, y a pesar de eso, mató a todos, menos a nosotros. También mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción, porque tenía que naciera el legendario Super Saiyajin. Y no me apuntaba. Eso siempre lo dice. ¡Vegeta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mátalo con tus manos de Saiyajin! Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su actor. No sabes cómo te enviaban. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también, por todos los Namekusein que mataste. ¡Juro que te exterminaré! Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta. ¡Qué obstinado! El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta. Y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba. Y a pesar de eso, mató a todos, menos a nosotros, también mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción, porque debía que nos diera el legendario Super Saiyajin. Y a pesar de eso, no, 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 no. Freezer, por favor, matalo con tus manos de Saiyajin. Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta, que obstinado. El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba. Y a pesar de eso, mató a todos. Menos a nosotros. También mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción. Porque tenía que naciera... ...el legendario Super Saiyajin. Y lo derrotaba. Eso siempre lo dice. ¡Vegeta! ¡Por favor! ¡Elimina a Freezer! ¡Por favor! ¡Mátalo con tus manos de Saiyajin! ¡Escúchame, Kakaroto! A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando, Vegeta. ¡Qué obstinado! El lugar donde... ...donde tú y yo nacimos era el planeta... ...Vegeta. Y la causa de su... ...de su... ...destrucción... ...no fue una inmensa lluvia de meteoritos. ¡Ya no digas nada más, Vegeta! ¡Porque tu muerte llegará! ¡Entiéndelo! ¡Fue Freezer quien lo destruyó! Y nosotros, los Saiyajin... ...fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba. Y a pesar de eso, mató a todos. Menos a nosotros. También mató a tu padre... ...y a mi padre. Freezer no tenía otra opción... ...porque temía que naciera... ...el legendario Super Saiyajin. ...y lo derrotara. Eso siempre lo dice. ¡Vegeta! Por favor... ...elimina a Freezer... ...por favor... ...mátalo con tus manos de... ...Saiyajin. ¡Vegeta! 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 Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. No sabes cómo te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. No sabes cómo te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba y a pesar de eso mató a todos, menos a nosotros. También mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción porque temía que naciera el legendario Super Saiyajin y lo derrotara. Eso siempre lo dice. ¡Vegueta! Por favor, elimina a Freezer. Por favor, matalo con tus manos de Saiyajin. No me enteré, no hay lo más lúdico que este maldito sujeto. ¡Esto está con la humildad de los máximos poderes! ¡Esto es el gallinero de cada veinte veces! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video